De la casa al trabajo Canta fuerte, se acostumbra a levantar Llega tarde a la oficina, un día más a descontar De la casa al trabajo, del trabajo a la casa Todo cuenta dinero y el dinero no alcanza Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo Unos están arriba y otros siempre debajo Pero tienen la ilusión de poder colaborar Al progreso del país, debe, debe trabajar De la casa al trabajo, del trabajo a la casa Esa es la rutina del hombre cuando se casa De la casa al trabajo, del trabajo a la casa Esa es la rutina del hombre cuando se casa Al llegar la madrugada, es la hora de dormir De la casa al dormir, si la luz está apagada Chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitín, chiquitiquitín Chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitiquitín De la casa al trabajo, del trabajo a la casa Esa es la rutina del hombre cuando se casa De la casa al trabajo, del trabajo a la casa Esa es la rutina del hombre cuando se casa Al llegar la madrugada, es la hora de dormir Si la luz está apagada, chiquitiquitín, chiquitiquitín De la casa al trabajo, del trabajo a la casa Esa es la rutina del hombre cuando se casa De la casa al trabajo, del trabajo a la casa Esa es la rutina del hombre cuando se casa Chiquitín, chiquitín, chiquitiquitín Del hombre cuando se casa Chiquitín, chiquitiquitín, chiquitín Del hombre cuando se casa Chiquitín, chiquitín, chiquitín Del hombre cuando se casa Chiquitín, chiquitín, chiquitín Del hombre cuando se casa Chiquitín, 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 del hombre cuando se casan